Bueno, muy bien, aquí estábamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, hoy una jornada climáticamente bastante, pero bastante más agradable, la temperatura de inicios 8 grados 3 décimos, la sensación térmica es de 6 grados 1 décima, la presión atmosférica es de 1018.6, medida en hectopascales, los vientos están del cuadrante noroeste, la temperatura va a llegar a una máxima de 16 grados en el día de hoy, no está nada mal para ser 30 de mayo, y bueno, por supuesto, como pasa en cada jornada, el escenario, el damero de información es enorme, han continuado prácticamente sin pausa los ataques criminales del zarato ruso contra la ciudad de Kiev, hubo ataques inclusive en el día de ayer durante el día, lo cual no tenía antecedente, hasta ahora la mayor parte de los ataques eran en horario de noche, quizás hayan intentado un cambio de estrategia, esperando encontrar, digamos, con menos atención al contexto de la defensa, que se va perfeccionando, y cada vez logra derribar más y más de todo tipo de misiles que son lanzados, sin embargo, bueno, ayer, en la última carga, que fue durante la noche, de 31 que se lanzaron, 29 fueron derribados, los dos que lograron impactar, han provocado un muerto, heridos, para, digamos, para entender, en cada una de estas situaciones hay una imagen profundamente dolorosa, de destrozos, de gente pasándola muy mal, la verdad, es el tema así de complejo, digamos, en líneas generales, en esta cuestión, en la que ayer Joseph Borrell, el canciller de la Unión Europea, dijo, dudo, dijo, dudo, creo, muy difícil, que Vladimir Putin, este, acepte, este, encontrar algún tipo de punto de acuerdo, bueno, los puntos de acuerdo, como dicen los ucranianos, es el retiro completo de los rusos, incluido, de Ucrania, lo cual es, este, realmente, eh, incomprensible, ¿no? Eh, Aníbal, la verdad que no sé, ahora no puedo revisar, a lo mejor me faltó algún punto en el texto, porque los escribo, ni bien estoy armando y mirando noticias, el tema es que el intendente del Chivilcoy, que es Britos, ¿sí? Es intendente, es un ex policía, que no tiene nada que ver con los médicos, este, lo están nombrando en el día de hoy, como posible candidato a gobernador, por la, por la, por la, el partido Avanza Libertad, de Javier Milei, el diario Clarín lo da como un hecho, el diario, no, el diario no, la página de Canal 8, ahora, Mar del Plata, lo da como un hecho, nosotros conversamos, la producción conversó muy temprano con Britos, y nos contestó que no hay nada definido, ¿sí? Este, es así, ¿eh? Eh, puede pasar al correr el teclado, no sé, vos pusiste Bruto en vez de Britos, bueno, en fin, esto es así, desde anoche que se anuncia que está este tema, dicen, bueno, Milei ya tiene candidato, hoy hay una gran presentación, Clarín hace un artículo enorme, cuenta quién es Britos, cuál es su origen, no lo conocen mucho, Britos fue, este, número dos de la policía en Mar del Plata, fue jefe de la policía departamental de Mar del Plata, no sé si no, mirá, no te digo que fue el último, pero fue uno de los últimos jefes policiales que realmente uno podía, este, respetar, respetar. Su hermano, su hermano es diputado provincial, el hermano hace un tiempo dijo que él, bueno, que él querría intentar ir por la intendencia, este, ya hace un, ya, ya hace un tiempazo que no hablamos mano a mano, de tanto en tanto él manda cosas, nos manda producción, cosas que ocurren allí en, en Chivilcoy, bueno, veremos qué es exactamente lo, lo que ocurre. Por otro lado, este, en relación a este tema de las candidaturas, anoche en una pizzería de Palermo, así lo han contado varios colegas metropolitanos, estuvieron reunidos, este, Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larrenta, Jorge Macri va a ser ungido en el día de hoy como único candidato del PRO, va a disputar seguramente con Martín Lustó, ayer la que estuvo muy intensa en todo lo que dijo fue la candidata a gobernadora, descrito por el cambio en la provincia de Santa Fe, la senadora Carolina Lozada, habló en severos términos de Martín Pujaro, hay cosas que son increíbles, ¿no? Te, te arman un escenario con una gilada fenomenal en un programa y te lo repiten todo el día. Lozada, anoche, en el programa de Morales Solá, dio definiciones de puño de lo que está pasando en Santa Fe, de las cuestiones que hay en Santa Fe, hizo, este, y dio datos muy fuertes de lo que lo llama una campaña de destrucción de su persona como única alternativa política al enfrentamiento, lo colocó claramente todo eso en cabeza del grupo Evolución y en las responsabilidades políticas de Martín Lustó y no te encontrás un título en el día de hoy, seguramente, seguramente esto va a comenzar a aparecer. Ayer hubo nuevas novedades judiciales que tienen que ver con Cristina Elizabeth Fernández, en este caso, con respecto del tema que tiene que ver con el intento de asesinato a su persona. El fiscal que interviene dijo, bueno, mire, esto va a juicio oral y público. Cristina se enoja porque va a juicio oral y público y dice, me quieren presa o muerta. La verdad que el tema autorreferencial de la señora y la búsqueda de la centralidad dramática es como agotador. ¿Se esclareció o está en camino de ser esclarecido? Voy a ser más preciso. ¿Está en camino de ser esclarecido el tema que tuvo que ver con ese llamado que decía que en un vuelo de las líneas argentinas rumbo a Miami había tres bombas? Diciéndole al capitán de la nave que se dedicara a pilotar y que la terminara con las internas, es decir, había enfrentado a la conducción del gremio de pilotos. Bueno, resulta que no es así, resulta que es una triste historia de desamores. Es una azafata de 47 años que está detenida, la detuvieron justamente volviendo de un viaje de Miami. La información que está brindando el juzgado interviniente dice que utilizó el teléfono Apple de su hija, que usó un programa de deformación de voz, que se encontraron capturas que dicen claramente que en ese programa de deformación de voz se preguntaban si se puede detectar, no se puede detectar. Bueno, todo parece ser que es una historia de malos amores, de broncas, de una relación que se terminó, de una ayudante de cabina que estaba en una relación con un ayudante de cabina, que la relación se terminó y después esto pasó, digamos, a otro escenario. Dos cosas que son muy importantes, una se las anticipamos ayer. Finalmente, el jefe de gobierno español, todavía hoy jefe de gobierno español, decidió dar un salto al vacío, convocó a elecciones en 53 días, ayer eran 54, hoy es a 53 días para el mes de julio. Hoy varios medios, en particular medios que, uno diría, representan otro pensamiento, como es el caso, por ejemplo, del diario La Razón, el diario ABC de España, diarios clásicos de lo que llamaríamos en la definición más clásica de la política a la derecha, hablan de una cuenta rápida que hizo Sánchez diciendo, bueno, la suma de Partido Popular y Vox no llega al 40%, tenemos una oportunidad de ir a una elección, cambiar la dinámica, generar otra mística y retener el gobierno una vez más con alianzas. Lo que pasa es que el escenario de las alianzas está explotado, Podemos está explotado, hay un bando que se colocó ayer en la ciudad de Madrid, donde se ve una imagen de Isabel Díaz Ayuso, en donde dice, los echamos. Me ilustraba ayer un oyente desde España, cuando yo subí esto en la cuenta de Twitter, la imagen en la cuenta de Twitter, que en ese mismo lugar, más Madrid, ahí se las estamos brindando para los que nos siguen en streaming, la verdad que es una figura impresionante, los echamos con la imagen de Isabel apuntando hacia el cielo, con el dedo apuntando hacia el cielo, allí había colgado más Madrid, una gigantesca imagen, con el rostro del hermano de Díaz Ayuso, al que habían intentado implicar en un negociado durante la etapa de pandemia. Bueno, la respuesta ha sido contundente, la comunidad autónoma de Madrid y la municipalidad de Madrid, que, bueno, están pasando horas complejas después del festejo del triunfo, porque la lluvia que ha caído ha provocado un desastre, pero un desastre en Madrid. Está lloviendo en volúmenes que no hay manera de manejarlo. Yo sigo insistiendo con este tema que tenemos que prestar atención. No vamos a poder parar en el cielo, no vamos a poder parar el volumen de agua cuando la meteorología, cuando el momento sea, pero va a ocurrir en algún momento. Esta situación de lluvias intensas que está afectando buena parte del planeta se va a replicar en la historia de la provincia de Buenos Aires, la más reciente, lo tenemos todos en claro. Bastaría repasar los diarios de la década del 80, principios de la década del 90. Para los más jóvenes, quizás no lo recuerden, pero alguna vez el estadio llamado Mundialista, el estadio de Mar del Plata, se inundó que parecía una inmensa, gigantesca piscina. Allí, bueno, hubo situaciones que se solucionaron, se resolvió el tema del drenaje de agua en esa zona, pero muchos recordamos no solo la inmensa cantidad de agua caída, el hecho de que todo el estadio Mundialista estaba inundado, sino además la imagen de por ese momento el intendente Roussac, que era su segunda gestión, pero ahí como intendente electo recorriendo el lugar. Muchos recordarán inundaciones posteriores, década del 90, la imagen del ex intendente Katz con un piloto amarillo recorriendo en un bote de goma zonas inundadas. Es decir, hay que ponerle mucho trabajo a esto porque la meteorología está anticipando. Lo de ayer de Madrid es alucinante, tuvieron que suspender servicios de subte, hubo bomberos que tuvieron que refugiarse arriba del techo del camión porque podrían haber perdido la vida. Bueno, digo, todo eso ya pasó, hoy seguramente, al tener mejor clima y empezar a drenar el agua y muchos lugares donde habrá que ir a sacar el agua, bueno, encima de todo eso que hay que hacer, porque es propio de la actividad que le corresponde a los políticos ungidos, tendrán que estar pensando sus estrategias para avanzar fuertemente. Creo, creo que lo que está pasando es ciertamente un anuncio de los tiempos y tengo muy presente esa frase de la escritora catalana que en este mismo medio dijo hemos perdido el miedo a que nos digan fachas. La gente que está harta quiere políticas sensatas, respuestas sensatas, menos ideología y más aplicación a los hechos. Bueno, muy bien, estamos en la 99.9 en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, un dato que habrá que corroborar, Moscú afirma que ocho dron ucranianos buscaron impactar en Moscú, que todos fueron interceptados, pero aquí hay un punto muy importante que es el estado de las defensas de Rusia, el estado de alerta porque si los dron fueron digamos destruidos cuando ya estaban sobre Moscú, sobre Moscú, aunque sostiene que cuando menos uno de ellos impactó en un edificio, claro, Moscú, la doble vara del zarato ruso, ¿no? A esto le llaman terrorismo, lo que ellos hacen es una acción de liberación, asesinan civiles para poder liberarlos, ¿no? Más o menos como Jim Jones, morita que te voy a liberar, una cosa así de terrible por el estilo. Bueno, estamos en la 99.9, una agenda muy grande, temas locales muy importantes, continuamos en un previstado. ¡Gracias!